La tarea de teclado avanzado consiste en tocar la pieza a la una y una a la una con las dos manos. Primero separando y juntas. Voy a tocar a la una con la mano derecha. Uno, dos. La mano izquierda. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Con las dos manos la pieza debe sonar así. La pieza luna, luna. Esta está en tres cuartos. Voy a contar tres tipos para iniciar. Uno, dos, tres. Tocaré la mano izquierda. Ahora contaré tres campasas para... Tres tipos para iniciar y luego tres tipos de silencio. Uno, dos, tres. 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 Con las dos manos la pieza debe sonar así. Amén.